Hola estimados aventureros, me han extrañado, se que hace mucho tiempo nuevo, he subido videos, pero ustedes conocen mi historia, tengo momentos de depresión y momentos de locura, pero nuevamente estoy bien, jajajajaja Y esta vez, vamos a hablar, de lo falso, de las cosas, que inventa, su capitán, Jojo, le voy a demostrar, hace unos dias, a su video, un video que dice, hacemos 100 rituales de terror, en una hora Y la verdad que todos esos rituales, todos, todos, son falsos, pero, vamos a hablar, exclusivamente, de Yolo, porque, el es el que organiza todo Primeramente, armaron, ese juego de la copa, es una mentira, ahi, intentando, eh, intentando invocar a un ente, eso, no es verdad, o al menos, ellos, no lo hacen de verdad Porque, si realmente lo hicieras, las cosas malas, podrían pasar de nada, pero, pusieron un adecedario de letras con papel, que es eso, pusieron las manos en la copa, todos juntos, ellos mismos, lo mueven, ellos mismos, lo mueven, no es que se mueve solo, mentira Tienen todo planeado, tienen todo planeado, cuando decir si, cuando decir no, cuando decir adios, o cuando, quieren hacer, quieren crear algo que supuestamente va a pasar malo, mentira, es para ganar mucho dinero Pero, me molesta, que muchos de ustedes lo defiendan, siendo que, su capital, es falso, sus videos son de mentira, no les crean Miren, Nando, Nando se esta riendo, Nando se esta riendo, y trató de contenerse, para no, eh, para no, acabar con el video Y este momento, miren, en este momento, en donde empieza, a, a juntar las letras, yo sabia lo que iban a decir, que era, huyer Que huyeran, es muy obvio lo que hacen, sus videos son muy obvios Miren, y ahí, supuestamente el Yolo sale, y ahí la maldición, wow, va a caer, en el Yolo y en todo lo que están Hay mentiras, no va a pasar nada, son todos creados como, crearon a Gilda, crearon a Leviathan, crearon al monje Y ahora, están creando estos juegos de terror, si realmente le pasaron cosas de verdad, no harían más estos videos Bueno, ahora pasemos, al próximo, juego, supuestamente, que hace Yolo de Moodoo A pa, le voy a demostrar, que realmente, es todo fake Miren, primeramente, le pones al agua, tira el muñeco, que el muñeco está, repleto de arroz Obviamente, que en un momento, cuando cae el agua, el muñeco se va a traer, se va a hundir, porque el arroz absorbe el agua El muñeco se hace pesado, y se hunde Yolo da a entender, que el muñeco le escuchó, y que empezó el juego Ahora, veamos estas partes Cuenta hasta 10, cierra la puerta, y se va a esconder Cuenta hasta 10, y le dice al muñeco que se esconda Yolo, entra a la puerta, y obviamente, que el muñeco va a seguir estando ahí, porque ahí, en esa sala, no hay nadie Pero ahora mismo, no hay nadie, porque lo estamos viendo Bueno, ahora, el momento de esconderse es de Yolo, que dice al muñeco Y ahí vemos, ahí vemos que desaparece la escena, directamente aparece Yolo en su habitación Entonces, que pasó del muñeco, que pasó de la bañera Cualquier, cualquier persona que esté grabando con Yolo, puede ir, puede sacar el muñeco, puede hacer lo que quiera Porque en ningún momento estamos viendo lo que está pasando en esa bañera Es todo armado, es todo fake, ahí Yolo supuestamente se esconde, y como el muñeco claramente no viene hasta él, él va al baño Supuestamente, va a seguir estando el muñeco, pero no, otra persona, pudo haber sido Nando, pudo haber sido Panda, pudo haber sido algún editor, pudo haber sido Yami Que sacó el muñeco, que sacó el muñeco, y entra Yolo, a buscarlo, y miren eh Entra a buscar al muñeco Frank Vamos a ver, estamos viendo Yolo se hace el sorprendido, y el muñeco no está ¿A dónde está? ¿A dónde está? Si, el muñeco lo escondieron, el muñeco lo agarró, otra persona lo sacó de ahí Porque en ningún momento estamos viendo la grabación en donde el muñeco desaparece No, no, no ¿Qué más pruebas? ¿Qué más pruebas quieren aventureros? Para decirles que es todo fake Y este es el comienzo de uno de los videos, porque tengo más videos para demostrarles que todos sus rituales son falsos Son personas que, eh, aparecen, eh, que están haciendo que parezca que es todo real, que ocurren cosas paranormales No, es para ganar pistas y dinero, pero me molesta porque les miento a ustedes, muchos aventureros se preocupan de verdad Y eso es lo que a mí me molesta, no clavan videos, sino que les mienten Están mintiendo como cuando me hicieron cogidas, que para poder tener sus vacaciones, eh, inventaron esa serie de terror Ahora, ¿quién dice que después de esto van a tener que, eh, dejar de subir videos, como siempre lo están haciendo? Porque quizás esta serie de terror es para terminar, por lo menos con vacaciones de un mes, de no subir videos y de liberarse de las maldiciones Seguro, pero, que estoy haciendo, entiendan realmente, que yo no lo está planificando, que es mentira, que no es real Si, si realmente, me entiendes, dale al botón de like Te pido que me sigas, sígueme, suscríbete, suscríbete ahí en el botón rojo, activa la campana, para que cada video que yo suba, sobre tu aventura y todas sus mentiras, te aparezca y lo puedas ver Deja tu comentario, igual, déjame tu opinión, quiero leer, quiero saber que opinan ustedes de mi video Más que eso, no quiero hablar, nos vemos, nos vemos, nos vemos en otro video Rodrigo Deligo, Rodrigo Deligo ha realizado, Rodrigo Deligo, manda Te pido que 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 te